En teoría estamos en directo y grabando. ¡No me robes la frase! ¡Que te calles, puta! ¡Que cochino! Esa es mi frase. Ya está, tío. Somos las Lara Croft del Fortnite. Bueno, no tienen nada que decir. Que tengo un pepinito. En el culo. La menciono como hembra. Es mi hembra. La mía también es chica. Anda que invitáis, dice Brian. Tío, no sé. Tiene Fortnite. Acaba de surgir. Oye, si tienes Fortnite, métete. No, que te vas. Brian, Brian, ven, ven. Venga, cuando terminemos te agregamos. Tío del cable. ¿Cómo te va? ¿Te va guay? Sí. Me alegro. ¡Cómo mola! Un directo en... En Levia Games que no estoy haciendo yo. Madre mía. Muy fuerte esto, ¿eh? Venga, a ver. Ahora que eres un experto en esta mierda. ¿Dónde hay que ir? ¿Cómo saco yo el mapa aquí? Eh, tabulación. ¿What? ¿Las dos flechitas? ¿Una que están con otra? Eh... ¡Mierda! La M, Josema, la M. No, que estoy en mando, tío. Ah, pues como en la O, pues como en la O, pues como en la O, pues como en el juego normal. Se te olvida un pequeño detalle. El mando tiene un botón gigante más grande que mis dos dedos juntos. Pues entonces... No entiendo. Ah, te has bajado ya. Pero, pero ¿lo puedes controlar con el mando o no? Sí. Ah, vale. ¿Pero cómo se ha puesto? ¿Y dónde? ¿Dónde vamos? ¿El sitio ese? De mierda el juego. Hay gente ahí abajo ya, eh. ¿Qué dices? ¿Yo he visto a un señor? A lo mejor es la generación del propio... Del propio mapa este. Nos van a reventar el culo. De este juego ese. Pues tú no eres un espíritu. ¿Tú no jugabas tres horas al día? ¿Eh? Espérate la puta boca. ¡Mírame eso! ¡Josema! ¡Juego al pornite! ¡Hijos de puta! ¡Madre mía! ¡Qué poco ha durado, ¿no? ¡Madre mía! ¡Hasta más triste! ¡Espera que voy para allá! ¡No me mates! ¿Te ha matado? ¿No te ha matado? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde está en la casa? ¡Estoy detrás tuya sin buscar la espuca! Si, si ya te veo. Pero no sé dónde está él. Ven aquí, ven aquí. Está aquí dentro. Ya, pero es que ha sido muy lamentable. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. ¡Hijo de puta! Tú no juegas, dámela. ¡Que te calles! ¡Que me cures! ¡Detrás tuya! ¡Déme yo! ¡Ay! Bueno. ¿Has durado la partida? Sí. Ha sido bastante bien. Dale... A volver al lobby. Bueno, a ver. Primero toma de contacto con el... ¡Joder! ¡Mierda! ¿Ya vamos al señor este o qué? Sí. Ven, va, va. Mételo en llamada. Voy. A ver... ¿Cómo se mete alguien en llamada? ¿Cómo ha añadido alguien a la llamada? No sé. Madre mía. De una mierda de directo está haciendo esto. ¿Qué dices? Ya está. Ya está. ¡Hola! ¡Ryan! ¡Ryan! ¡Eh! ¡Ah, mira! Está ahí. ¡Venga! Entra, bravo. Agregaros esas cosas. Madre mía. ¿Cuántos años que no estábamos los tres de The Villagame? Juntos, eh. Y ha tenido que decir... Y ha tenido que ser esta mierda de juego lo que... Lo que nos suma. ¿Qué es, hostia? Bueno, me habéis arregado. Venga, adiós, José, más hasta luego. No te vayas, hijo de puta. Pues si te he dicho que me iba a... A ver, Paco, el Cactus. ¿Cómo? Paco, el Cactus. Paco, todo... A ver... Separado. Mayúscula, la primera. Tengo mayúsculas. Todo mayúscula. Vale, en plan hay intimidante, ¿no? Exacto. Ah, todo en mayúsculas. Yo lo he escrito en minúsculas. A lo mejor le ha agregado a otro gilipollas. No, pero es de más. Yo creo que ha agregado a otro gilipollas con Paco, el Cactus. A ver, no sé yo cuántos Paco... No sé cuántos Paco, el Cactus, puede haber ahora mismo en Fortnite de España, pero... Paco, el Cactus. Autoconfig. ¿Eh? ¡Tú hazlo! Haznos el hosteo, de verdad, qué cosa más chula se ve. Solo para verla, ¿eh? Solo para verla. Pero si ya está hosteando. ¿Qué va a estar hosteando? En auto, en autohost. No, no nos estás haciendo ningún hosteo. Pero de verdad, de tu cuenta de Twitch a la otra de Diagames. Que sí, está en autohost. Pues no, no está hosteando. Pues no. No, porque me sale que estás desconectado. Mentiroso. Espera, primero me uno. Ya, bloma. Invítame otra vez, que esto se ha agarrado. Invitao, ¿no? Ah, sí. Ahora ya está. Varias veces, de hecho. Madre mía, desastre. Espera, es que aquí vamos a aceptar las invitaciones. Tío. Habrá un botón muy... Habrá un botón bien grande, ¿no? No me salen, ¿eh? Invítame. Chicos. Haz tú un grupo, a ver si me sale a mí algo. Te he invitado muchas veces. Por invitar. ¿Sabes invitar? Madre mía. 20 minutos, ya me lo veo. Sí, mejor viene por la historia. Bueno, tú has tardado a cuatro, vienes en hacer turno. O más un ordenador. ¿Cuántas capturadoras tienes, Josema? La próxima vez... Una cosa. Vale, nada, nada de igual. No me digas nada de capturador. Y ya está. ¿Sabes qué puedes hacer directos de juegos de capturador? Mira, hijo de puta. Eh, me he venido. Las compras, pase de batalla. No. ¿Alguien que paga? Y ese sombrero, que pareces un consombrador. El Twitch Prime. ¡Que no sacas el juego host! Está listo. Que no nos hace el... Que no nos hace el juego host. A ver, lo mismo es este botón. Que no se nos está viendo el Yari Kirenai. ¡Ay! Te he tocado. Pero, Ángel, ¿qué le has pasado con un feed de OBS? Sí, la misma. No, o sea, en Streamlabs, cuando pones el mismo Twitch, te sale la misma configuración. Ah. De hecho, compartimos. Por eso he tenido que cambiar las notificaciones. Ya no puedo tener mi lore interno de un... De que somos un culto. Yo es que me he desprendizado. Ya. Ya lo hemos visto. Tú fuerte, haciendo directo del Delphi, 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 Delphi. ¿Dónde vamos? ¿Veis el marcador, no? Pues ahí. Sí. ¿Dónde dice el...? ¿Al polvo, Chevo? Sí, es otro. ¿Qué haces? ¿Se ha tirado? José no. ¿Se ha más? Pues está tan lejos. Ahora, más o menos. ¿Cuántas horas le echáis al stop? Más de la que me gustaría. ¿Y eso que no juego? A ver, es un juego no muy difícil, ¿sabes? Y el otro se ha ido al principio. Vengo del counter. Vengo 700 más al counter. Vengo del counter, vengo del counter. Y del Sea of Thieves. ¿Qué sientes? Es, víaos, que podéis jugar un mes por un euro. Ya, pero no tengo Windows 10. Y si me actualizo a Windows 10, pierdo mi programa de grabación y no me apetece. Ahora tengo una copeta de mierda. No, no. Nada, nada. Es lo que está repente aquí abajo. ¿Qué, se ha muerto? Ah, el tonto. Vale. No es nuestro problema. Vale. Muy bien, equipo. Hemos durado, ¿no? Bueno, ¿qué coño? No, pues si es el otro Ah, vale, ya quería que había uno Ah, bueno Qué va, qué va, ese es un guiri porque has puesto squads de 4 que se completen Ya, no, pues sí Sí Sí, pero que da igual eso, es el que más da O sea, es un guiri, si ayuda, ayuda y si no, pues mira, se ha ido solo y se ha muerto Pues no, no es nuestro problema Se lo está pasando él muy bien jugando solo, quieto, sin que vayamos a ayudarle ¿Te acuerdas, Josema? ¿Estaba contigo cuando destruimos el camión de helados? Sí Qué buen momento, eh Una puta mierda de momentos Ay, pues tengo que cambiar el título del vídeo porque había hizo que no iba a grabar más esto Creo que venía un pedo e iba con pegatina Bueno, ¿nos vamos o qué? Interesante información Estamos a ver el círculo ¿No o no? ¿Estamos fuera? Ay, es que he tocado una cosa Yo solo tengo una cosita de mierda, eh Yo tengo una ratatatata Eh, vamos a crecer ahora, chicos ¿Aquí? Tú chica el punto rojo ¿Pero cómo vamos a ir ahí si ese está fuera del círculo? Tengo que ir al círculo ya, eh Vamos a ir al círculo Josema, ve al puente Que te vayas al puente Que te vayas con nosotros Que si te mueren el directo... Que el puente no revientas Pero por debajo Ahora se ve que caen meteoritos, lo sabéis Y si te caen encima, pues... Es eso Sí, algo así había... Si te caen encima, pues... Me han tirado la piedra Sí, pero no sé Ay, Dios Juegazo Mira el cactus ¿Por dónde vas? ¿Dónde vas? Cactus Ven aquí Y burbuja Me haces de puesto Cactus, tétalo y burbuja A ver si ya está Te traigo amor Yo me pido burbuja Yo me pido burbuja Yo me pido burbuja Es kawaii Eh, esto es una zeta Me la puedo comer Depende, ¿qué quieres ver? Kawaii de su... ¡Nee! Por el poder del animu Aquí ya no tenemos nada, eh Aquí una... Llevo... Nos tiraron una pistola azul Tenemos una cosa Que ellos no tienen ¿Un streamer? ¡CALOR! No Tiene más gracia hoy Cuando me lo ha dicho Korei Porque le he dicho a Korei No, es que no sé qué Marta me va a dejar Por un abogado Y no sé qué Y me dice Pero tú tienes algo que un... Tú puedes darle algo Que un abogado no tiene ¡CALORCITO! Y el macho te va a la gracia ¡CALORCITO! ¿Y por qué te va a dejar Por un abogado? Tengo... Tengo una escopeta Si alguien la quiere ¿De qué color? Verde Cámbiamela Yo tengo una gris ¿Dónde estás? Ahí estás Toma chupito Te he visto ¿Cómo se abre el inventario con esto? ¡Qué raro! Es mirar al streaming Y no ver lo que estoy viendo yo Eh... ¿Cómo hacía esto? Vale Toma Gracias Hostia, pero es esta... Es esta cheta ¿Es esta qué? Cheta OP Fuerte Ah, overpower ever Eso No llevo nada de escudo, ¿sabes? Ah, el escudo está sobreahogrado ¿Por qué no estamos juntos? Yo todos los que veo que ganan van juntos Nosotros somos menos que ellos ¿Has visto mucho el streaming famoso? No Por suerte no Lo evito siempre que puedo Vaya Que yo odio a este juego, Léctor O la verdad Sí Me supongo que el juego también me odia Pero no por eso ¡Ay, te lo robo! ¿Codos? ¿Qué no? Te robé la botellita, güey Ah, te me has robado una botella Bueno, pasa Yo tengo la arma ¡Hijos de puta! ¡Avisadme de que os vais! Vamos a ver, Josema Tienes un mapa Que dice ¡Eh, un fusil! Ah, me lo has quitado ¿Lo quieres? Tengo... No, 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 no Bastante mal se me da en general disparar Tengo esto Que bastante mal se me da en general un fusil Para me decir un... O sea, disparar para me decir un fusil, ¿sabes? No me acuerdo que era mejor Si azul o verde ¿Azul? ¿Verde? Sí, azul Leche El sistema de colores del ranking de armas Lleva así desde Diablo 2 Buen intento Buen intento No, pero la espalda no Normal Vaya, vaya Ahí va Adiós, Paco ¡Josema! ¡Rápido! Vaya Vaya, me ha matado Paco Paco Más de la vida, ¿no? Bueno, ya está muerto, Ángel Olvídalo Pero mátalo si es solo uno ¡Ah, que derriba uno! ¡No! ¡Vamos, Josema! Vea, tú pues Eh, mujer del once No está mal No está mal Muy bien, equipo Muerte guardada Vale Muerte guardada Vale ¿Ahora qué? ¿Amandad a la partida, no? Sí ¡Aaah! ¡No! ¿O qué? Que así te sales No Que tienes que ser Que no Que tienes que darle A volver a la sala Ah Bueno Dale, Alisto Madre mía Pero que da igual Con un Giri Que sin él Con un Giri hay más posibilidades Pues vamos a dar más Seguimos al Giri A ver si se hace la partida No, no, no Lo pasa de Giri Madre mía ¿Sabéis qué? ¿Sabéis qué? ¿Sabéis que existen Torneos de Yu-Gi-Oh? En plan Que hay un amigo que juega Y de esto también existen Ya existen torneos de esto Tío, tira piedras al río ¡Gogata 10! ¿Por qué puedo saber La edad de un jugador Conforme veo su nombre? O al menos estimarla En realidad puedes estimar Si un jugador es virgen o no Según su nombre Ya ves que le jodan kumbole Madre mía Jodan kumbole ¿Cuántos años? ¿Se va a comer, tío? ¿Se va a comer, tío? Vale, se va a comer Vale, me ha quedado claro Lo ha dicho Lo ha dicho Gogata Y lo que dice Gogata Va a misa Viva Capitalismo ¿Se ha tirado? Si Pero el Gogata se va a otro sitio No es muy disto Nos ha hecho la trama Oye, ¿pa' qué decís Tira Comercio Y luego soy yo Unión que va a partir Tira Comercio, chico ¿Y los te estamos viendo? Si yo voy a llegar Yo voy a llegar antes que tú ¿Qué dices? ¿Ves? ¿Ves? Es un normal ¿Te has dado cuenta De dónde está Ciudad de Comercio? Claro Estoy en Ciudad de Comercio No, no te hablo a ti Ego céntrico de los cojones Hostia, bebé agente Hostia No me llaméis No me llaméis egocéntrico Que me afecta Estoy intentando superarlo ¿Dónde hay gente? Tengo una escopeta Tengo una escopeta Y sé cómo usarla ¿Esto es el seguro? Aquí está la mira ¿Qué es este agujero Que pone disparar? Hostia, una escopeta Que pone disparar Ostras, he encontrado algo Super épico Yo tengo una trampa Yo tengo una plataforma Esto parece que... Eso salta Si sobrevivimos Y salimos de aquí Podemos saltar en ella Y nos vamos en paracaídas Hasta... Hay gente, ¿eh? Lo sabéis Ya, estamos haciendo mucho ruido Pues hola Eh, ahí veo uno No vayas a por él ¿Por qué? ¿Cómo que no? El tejado de la casa Vaya Ve ahí ¿Qué es este tejado? Yo solo tengo una escopeta En... 240 Mira, está construyendo ahí ¿Vaya qué es? Voy a intentar hacerle el quiebro Ahí por detrás Como si fuera una fruta rara Al cantar y ya ¿Crees que no funciona, verdad? Pues puede ser Mejor salir bien Lo mismo Madre mía Pedar fudillo Acabas mal Mmm Están en aquella casa ¿Los ves? No De hecho Que se están pegando Con otra squad Pues vamos a rematarlos No, pero déjale Es que se... ¿Pero dónde va? Deja que menguen Sus municiones Y su equipo Y luego Tenedor en el ojo Mira, esto es lo que va a pasar Vamos y José Vamos y José Voy a morir yo En ese orden ¡Uh! ¡Lánzale una granada adentro, Brian! ¡Pero no estés debajo! ¡Qué clase de estrategia de mierda es esa! ¡Neeeee! ¡Ah, qué hilo debajo! No me lo habías dicho ¡Pero veis al Guiri! ¡Qué hijo de puta! ¡Nos ha abandonado! ¡Ay, qué ha dicho! ¡Tal juego! ¡Neeeee! ¡Neeeee! Llevo la empatías en este juego Son rápidas, ¿no? Madre mía Nos llevo bastante triste ¿A que estás ahí arriba? ¿No te puedes tirar? Soy de un gato ¡No! ¡Ja, ja, 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 ja! Un buen intento ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? ¡Pero soy un gato! ¿Dónde está el otro? ¡Ahí está el culo por culo, míralo! ¡Está en el puente! ¡Madre mía! Madre mía, Bogata Vamos a irnos, eh Volver a la sala Bueno, Josema sigue vivo Pero, ¿dónde está volver a la sala? Yo solo voy a abandonar partida Abajo, a la derecha Volver a la sala ¡Mátame! Gracias No, te están usando como Te iba a decir Te están usando como cebo Salte, salte Abajo a la derecha Volver a la sala Vale, ya lo he visto Se están grabando No guardes mis muertes Acaso guarda la de los demás No es mío Yo creo que lo hay El Giri sigue siendo mala idea Si matamos a... No, pero el Giri no hace ni bien ni mal Déjalo, ya está Vamos a hacer la nave No, otra está la vez Una No, no, para, para, para Venga, venga, venga Te lo digo, eh Una Dos Y tres ¡Mierda! Ha sido bastante... Ha estado bastante bien en realidad Ha estado bastante... No me digáis que no Ha estado bastante guapo Ángel, que no te puedes cargar nada aquí ¡Venga, venga, 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 venga Madre mía Eh... Vamos a... Al chiringuito, al chiringuito Vamos a miso picado No, amigo, no Eso no va a funcionar ¿Cómo que no? Vamos ya Ay, madre mía ¿Dónde vas al chiringuito? ¡Para colcar tu hijo de puta! ¡Nos ha abandonado! ¿Qué chiringuito? Si hemos dicho chiringuito No, hemos dicho picos picados Pisos picados Bueno Adiós, Brian Claro Madre mía Mira toda la gente que está cayendo No sé qué pisos picados es lo que es A ver dónde caigo yo Este edificio, este edificio Sígueme a mí ¡Pues yo te veo! Vale, ya Madre mía, pues si es que esto está lleno de gente ¡Ve! ¡Hijo de puta! ¡Devuelveme mi arma! ¡Te la han quitado! ¡Ay, Dios! ¡Ah, las tele se han encendido! Me lo dijo Corea, es verdad ¡Ay! ¡Ande vas, negro! ¡Te parto la vida! ¿Necesitas ayuda? No ¡No! ¡Eh, tienes un poquito de 10, eh! Bien Es una valleja morada, ¿esto qué haces? La valleja es también La valleja es mierda No es porque yo intentara una partida entera con Valleja Y no funcionara He visto un señor O sea ¿Qué? ¡Oh! He matado a uno No sé vosotros, pero... ¿Has matado a uno? Sí ¿Estás orgulloso? No ¿Ha entrado ya la cuscuseta de querer jugar más? No Hemos pasado de Bogotá Al entrenador Pokémon ¡Ay, que me pilla! ¡Que me pilla! ¡Que me pilla! ¡Es un John Wick! ¡Socorro! ¡Ah, me coge! ¡Socorro, chicos! ¡Ah! ¡Ay, Dios! Está claro que me pilla de izquierda a lo mejor ¡Miri de mierda! ¡Ayúdame! Tío, que me voy arrastrando Por favor Sálvame ¡Corre! ¡Corre! ¡Ahora! Lo tenéis difícil ¡Me salió de infierno! ¡Madre mía! Pero... ¡Mátame! ¡Mátame! ¡No me das! ¿Cómo? 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 ¡Duele, eh! Cuando se te queda mirando así Sí, sí, sí En plan Voy a apuntarle bien Entre ceja y ceja Vaya Eso te iba a decir Brian Que ha sido de agradecer Se ha intentado Se ha intentado Se ha intentado Eh, pero he matado He matado a uno Que os den a todos Ahí va a decir Toda la V ¡Hadame mía, Ángel! Eres el cigala Y tú Y tú Y tú Esnifas mucha coca Esos Son son buenos Son sanos, colega Apología A las interrogas José Ahora que tienes un PC Y Mer ¿Te puedo contar Las maravillas De Humble Bundle? ¿Lo cual? Mira Humble Bundle Es un sitio Que de vez en cuando No Pero si te compras Juegos bonitos A lo mejor Pongo cuarto Y yo Esos juegos bonitos Humble Bundle Es una tienda de juegos En la cual Hay a lo mejor Ocho juegos Por un euro ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Mira para atrás Ángel Vamos a... Al azar Vamos al chiringuito Vamos al chiringuito Va, Brian Vamos al chiringuito Pero eso es tanto lejos Da igual Es liso Por favor ¿Cómo se metió aquí? A ver... A ver... Mejor Mejor ¿Cómo se habla? ¿Con qué tecla se habla? ¿Con qué tecla se habla? Para decirle de todo ¿Con qué tecla se habla? No lo sé Supongo con la Z ¿Con la Z? Prueba Oye, que nos pasamos tú ¿Con la Z? No, no es con la Z ¿Con qué tecla se habla? ¿No puedes mirarlo? Por favor, mirarlo Quiero decirle cosas Tío, mira Mientras caes, coño Joder No te enfades No me peguen, porfa Veo uno Que no lo veo Chat, intro ¿Qué haces con la llama? Chat, intro ¿Qué llama? No, es que... Bueno, pues ha durado suizo ¡Suizo! Se ha muerto Qué tonto es Hostia, ha tirado el cable De hijo puta Sí ¿Cómo hablo? Ah, pues ya no Voy a ir a las tonterías ¿Cómo hablo? Y otra vez ¿Quién mirarlo nos quieban? Es que no lo sabemos Pero que no me he dejado Que me decía intro Y intro no es nada Vamos a ver Una cosa es chat Y otra es chat por voz ¡No! ¡Me lo ha quitado! Que no tengo armas Hay 10 en un cofre Vale, una arma al niño ¿Qué mato más que vosotros? Toma una arma, Ángel Toma una arma Bien Toma ya Estoy on fire, perras ¡Estoy on fire, perras! ¡Estoy on fire! ¡Estoy on fire, perras! ¡Estoy on fire, perras! ¡Estoy on fire, perras! ¡Estoy on fire, perras! Un poco como cuando Por el culo Yo estoy siempre en la zona Cuando juego estoy en la zona Ahora voy a mirarlo de... ¿Qué es esto? Oye, encuentra algo que no sé qué es No, mira Persona Vaya Controle A ver... Hostia, ¿por qué tengo este fusil de mierda, tío? Pues nada más, me lo voy a quedar por si acaso Quicksar intro Mira, ahora he comenzado intro Vale, que quieras hablar con... Quicksar B Muy bien, quicksar, güey Venga, vamos, eres puro Quicksar... Me equivocaba de botón ¿Qué has dicho? Quicksar atormenta, tú ¿Qué has dicho? Bailar ¿Cómo bailas? Con la B No me refiero a si bailas bien o bailas mal ¿Yo? Por favor Seguro que eres capaz de responderte esa pregunta tú solo Esto está construido por alguien, ¿no? No No, no Son antiguas ruinas No, pero Que haya habido una especie de escadera Como opuesta muy artificial Como opuesta muy artificial, sí Tal cual, tú lo has dicho Y aquí hay más, vaya Aquí hay un cofre saqueado O sea, no estoy loco Vamos a ver, que te he dicho que sí Uy, una pistola ¿Quién quiere una pistola? No es que tú no tenías armas, ¿no? Yo ya estoy servido Madre mía, que hay doce espectadores en el directo ¿Qué dices? Que va, estoy yo Ay, señor Y Brian, ¿qué te cuentas? Hace mucho que no sabemos de ti Toma Normal, ¿nunca quedas conmigo? Siempre dices Sí, sí, ya quedaremos Igual, ¿eh? Es que desde que tiene guacha ya no Ah, es normal, ¿sabes? Ya ves Que solo te faltan nietos Yo me levanto a las 6 para las prácticas, cruz Bueno, yo a las 7 menos bien Porque tengo el trabajo al lado ¿Qué ha pasado? Brian, ¿quién te ha tocado? Me ha rozado un poco el peli por la parte de la puntita ¿Qué va? En la base Tío, esto está saqueado No, aquí había un cofre No está saqueado Aquí no ha venido nadie Ay, esto es para cortar Yo no me voy a comprar para cortar tú ¡Oh, no hay! ¡Gente! ¡Gente! ¿Dónde? Tengo dos en cuatro ¿Qué hago con esto? ¡Allí! ¡Corre, Ángel! ¡Abandónalo! ¿Por qué construyen? Ángel, entra en la casa Que no se da cuenta No, claro Ángel, tú defiendes Pero si te pego un headshot, tío ¿Qué me estás contando? Juradme, estoy abajo ¿Y vos? Voy, voy, voy Sí, 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 sí Estoy yendo No, ¿verdad? Te he dicho que estaba yendo ¡Uy! Vaya Lo mismo con el otro click Con el click derecho ¿Cómo podemos ser tan malos? Están arriba del techo Están arriba del techo O sea, en realidad Respuesta a esa pregunta La tengo, pero Confiado en que Brian Que Brian en realidad Sería al menos un poco bueno Pero Brian juega esa Madre mía Sabéis que se ha metido En la granada A vosotros también, ¿no? ¡Ay, Dios! Cosa más lamentable ¡Aquí se mueve la culetita! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Corre, Josema! ¡Corre! ¡Hijo de puta! ¡Gatas a uno solo! Tío, quería enviar a su amigo Al lobby, al menos Tío, es lo mejor que puedes hacer Cuando te cargas a alguien O sea, si ves que vas a morir Al menos envía a uno de sus amigos Al lobby Eso te lo ha dicho Eso te lo ha dicho Coreliver No, eso lo digo yo Siempre, cuando juego Pues se te ha quedado bien directo Al final A 1080 Bien bonito Es precioso ¡Prayan, dale! ¿Prayan? Hay que ser un... Hay que ser un... ¿Qué le ves? Ah, no, sí Yo me voy a cenar, tú Ah, pues largo Bueno Bueno Eh... A ver si voy a poner los piratas, tío Si no voy a poner los piratas No tengo Windows 10 Y eso cuesta dinero Bueno Actualizaba gratis de Windows 7 a Windows 10 Josema, ¿tú tienes Windows 10? ¿Se pone? No, de hecho que no lo tiene ¿No te has puesto Windows 10? No, cuando lo he visto No, no tiene Windows 10 Me ha sorprendido ¿Qué Windows tienes? Pues el anterior El 8, creo El mismo que yo ¿El 8? Esa puta mierda, tío ¿Te quieres irte a cenar? Hola ¡Cárgate, puta! Sucia rata, traicionera portadora de sífilis Arriba está Ha tenido que decirlo, ¿eh? ¿Eh? Por ahí, yo qué sé Corriendo hacia ti No has llegado a por mí Vamos a... Pueblo Tomate Me parece perfecto Estupendo, fantástico, ideal Espérate Espérate Un momentito Ahora Me hace muy rápido un pico No vas a llegar Ocupate de tu percusión ¿Cuál? El derecho El derecho Sí, pues lo mismo no llego Lo mismo no llego ¿Qué te he dicho, gilipollas? Me sorprendía que tú fuese capaz de calcular algo Contigo es normal O vamos aquí, ya que estamos Ya está Vaya Vaya No, lo mismo hay un montón de gente Vaya Vaya Lo mismo te dejo todo Nada, hombre Va a ser una partida muy rápida esta, mira, verás Vaya Vaya Ay, que me han tirado granadas Ay He aprovechado un bug Me está matando un granada Muchas armas Son de otra squad ¿Cómo varías squads aquí? ¿Pero vienes a salvarme o no? Corre, que está ahora curándole Nada, hasta luego, Lucas Mátalos que están ahí en el suelo Ah, que están en el suelo Que no tenía nada, ¿eh? No tienes nada Ah, bueno, pues Pégale, es muy fuerte Un golpe de pico en la cabeza te quedó leo Y te pones en medio Madre mía Sí, un planazo, ¿eh? Mataremos a... Yo he matado a uno No sé tú qué excusa tienes ¿Para que no se ha visto? ¿Para que no se ha visto? Sí, claro En este directo No, en este directo no Ya, claro Pues eso es lo que cuenta No me caben ya en el almacén Los repartió ella Cuando no se equivocan ¿Qué almacén? ¿Qué? ¿Qué almacén? Pero si tú crees esto pequeño Ya, tengo un congelador muy grande en el trabajo ¿Cómo te crees que tenemos siempre material cárnico? Qué guarradano Nivel 24 el pascabatalla Yo soy nivel 13 Agárramela que me crece ¿Quién lleva su metralleta? ¿Vamooos a pisos picados? A estas alturas me da bastante igual No te vayan Pero hay que bajar ya Está bien picado totalmente Mira un ángel Soy yo Tira la historia Madre mía cuánta gente Madre mía Diego Diego ¿Qué está pasando? Lo mismo hay una horda No amigo No que ha llegado antes Ay que son amigos Madre mía Es una guarrada muy grande Ay que he vuelto a la sala Bueno da igual Te veo en el directo Iba a decir te veo Pero no te veo en el directo No se va ¿Qué? Nada nada que me estás callao Tienes que hablar Tienes que entretener a tus Hijo de puta Que me ha pegado una bomba lapa Tío Lo veo con delay Lo veo con delay Lo voy a ver después De hecho hay bastante delay Todavía no te ha pasado nada Vaya mierda Bueno Madre mía Que ha sido Vaya desastre Ha sido el tuyo Madre mía Me ha pegado una especie De la pared En el sostén Y mira Ha ido justo al pezón Tres tetas Tiras más Le he tres carretas ¿Cuántas gente no está viendo? José Nadie Josema ¿Tú alguna vez has hecho En Ya sabes dónde Tengo tres armas más ¿Sabes? Tenía tres armas más Yo más puntería ¿Cuántos han matado? Vamos al pueblo Tómate Anda Joder Vamos a la casa esta del bosque Cambio de planes Ángel Echa para atrás ¿Va en medio? O sea El laberinto ese Es que no hay nada ¿No? Allá pueblo Tomate Llegábamos Y no hay nada ¿No hay nada? ¿No hay nada? ¿No hay nada? ¿No ha caído el cometa ese? No hay nada ¿Qué mal está el lore de Epic Aquí hay gente Ah no, eres tú No, creo que hay alguien más Creo que sí que hay alguien más Alguien ha saqueado un cofre que había aquí Vaya Vaya Hasta luego Bueno Los dos juntos Ha sido rápido Ha sido romántico también Dentro de Gave Esto está siendo cada vez más triste Es decir Sí, la cual Antes Corea Todavía nos carileaba Madre mía El Action Man Y el Negroman Creo que mi hermano está jugando también Al Fornite Porque lo estoy escuchando gritar O lo mismo Al Fornite O al FIFA Vale El Teminero O lo mismo está Fornicando Pues no Bueno Lo he escuchado Lo mismo es que Ha soltado muy fuerte Lo mismo es que ha hecho Ha implosionado No, no Ha metido la boca Ahí donde lo debía Y le ha sacado Le ha sacado con énfasis Madre mía Las skins Vamos a... Qué maldad donde vayamos Vamos a morir Vale Vamos a la Poblo Tomate No Poblo Tomate no Vale, vamos a la Poblo Tomate Por eso está ya No llegamos Mantén el Pueblo A la altura de la cabeza ¿Quién te ha dicho eso? 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 ¿Que si no llevas tanto jugado? No llevas... ¿Sabes qué? O sea, no estás viciado Hasta que no le envías A tu compañero Que está en una clase Súper complicada Una foto de tu pase de batalla Completado al 100% ¿Por qué tienes una sombrilla? ¿Por qué? Porque, tío Ya te lo he dicho ¿Por qué? Porque he completado Unas misiones Y te dan premios Has metido dinero ¿Verdad? No ¿Tú te crees que yo Algo de pasta aquí dentro? No Con lo agarrado que eres Tú eres de maricastaña Pueño encerrado Ay, Dios El lag Hay alguien encima de mi casa ¿Eh? José, mal Que aquí hay gente Bueno Defiéndete ¿Sabes qué? No va a ocurrir En realidad Llamarte tampoco Me da mucha más confianza ¿Eh? ¿Dónde está el bastardo este? ¿Es que había un tío? Ya lo he visto ¿Qué me ha oído? ¡Madre mía! ¿Qué haces con eso? No hay para que no hay copeta Era mi única arma Ha sido rápido ¿Eh? ¿Qué? Es nuestra única ¿Qué tenemos que entender De todo esto? Que lo mismo este juego No es para nosotros Joder, tío Que yo quiero jugar Con el cigala Hay quien dice Lo harías porque no se te da bien Y yo le respondo Sí, pero además Consume Porque a los que se le da bien Se le da muy bien Y al resto de mortales No No es equitativo Es que en PC Están más viciados Porque es más fácil apuntar Vamos, tú estás jugando Con mando Quizás ese sea parte del problema Te deja un inmunicio ¿Dónde estás, Ángel? ¡Tígala! ¡Devuélveme los oros! weres Madre mía Te estaban cayendo Por todos lados Vamos a crecer Enarchigos Tú sigue Bueno, Ángel ¿Qué tienes que contarme Esta fabulosa aventura? ¿Has visto Que está Haciendo un dibujito? ¿Qué? El dibujito ¿dónde? En el mapa ¿Y qué estás haciendo? Un escrato Salta ya Ha empigado Me ha pegado Madre mía, tengo una ballesta Está ganado esto ya Yo no sé Hay que hay alguien Ah, no eres tú ¿Tú tenías una escopeta? Sí Vale, entonces sí que eres tú ¿Por qué has venido a lootear Mi misma casa? Es la misma que va todo el mundo Cuando cae aquí Son normas ¿Me va a matar a alguien con la ballesta? Ya verás Si matas a alguien con una ballesta Te invito a una cerveza Calla, calla, calla Me tengo que ganar una cerveza Me estás saliendo para ir a cerveceras En realidad Te voy a dejar de beber Ven, Joséma, ven Toma, para ti Toma, toma, toma ¿Qué tendrán los botellines estos? Para darte protección anti-balas Ahora, gente Gente, gente ¿Dónde? Dentro ¿Qué dices? Hay gente, ¿verdad? Madre mía lo que salmó No, pero ¿cómo han construido tanto? Tiene tan poco tiempo A ver ¿Te das cuenta de lo que ha ido mal en esto, no? Está por arriba Madre mía, es que subió quick Es que sabe construir Que yo no sé ¿No te has ganado una cerveza? Sí, hombre Quería que le diera con la trasta esa Es que yo no sé De verdad que no se construyen Tío, yo un play sí Pues de verdad que se me hace imposible Es que no entiendo Como se Madre mía Valientes palizos nos están perdiendo Tengo un amigo conectado ¿Le podría invitar? Claro Bueno, es que es uno de la fiesta Que somos pocos Pero en realidad es más amigo del coel Que mío En realidad es amigo del coel Yo solo soy como un plan conocido Bueno Hay demasiados John Whiz Teniendo en cuenta que la cosa esa vale 100 euros Ahí es verdad No puedo pegarte Dispara que yo Porque soy una chica Eso es machista Lo mejor dos niños he dicho Es que tú A que me pegues Vamos a... Aquí, al parque placentero Por definición El parque placentero Tiene que ser un buen sitio Ahora es pisar y reventarnos Solo es nueve y media Mi familia debería llamarme a cenar No sé que se hayan olvidado de mí Pues sí, la gente Yo lo haría No, sí, está claro Que tú a tu hijo Lo vas a educar Como gratos a Treo Niño Mira, es que viene Voy 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 Con tus ojos ingleses No Es la misma puta casa En serio No Oh Cuna puta Lo tienes ahí En el campo de fútbol, Ángel Nada Cierra la puerta Cierra la puerta Cierra la puerta Un par o un mar Un mar Porque serán infinitas Si queréis Warcone y tú Estáis invitados Haced directos En mi canal Si queréis En tu canal Hijo de puta Vamos a ver El 99% De los vídeos Son míos Restarle un porcentaje Que vas jugando conmigo Si, ya lo he hecho El 99% De los vídeos Son míos De cada 100 vídeos Tú no apareces en uno No me sigas Por favor Vamos a intentar Ir súper lejos Y al menos Que una partida Dure algo Porque está siendo Lamentable Y no Vale, vamos a Cacer yo con el Perón Cuando el autobús No se eche ¿Qué a serio? ¿Colesterol? Ay, mi madre Hay un sitio Que se llama así A ver, cuenta Los que se caen Ángel Claro Que así yo juego Al Blackjack Ya he visto Caer mucha gente Lo mismo No queda tanto Que son 99 gentes Que eso Son muchas gentes 99 gentes Nada, nada Hasta que no le eche El trasto este Que en realidad Es el conductor Echa nuestra misma patada Anda, mía Nos ha echado Nos ha echado Junto con otro Dos Ya veo dos Converte Aquí conmigo Aquí a las casas Porque van por squads A las casas, Ángel Primero a estas Y luego a las otras Yo voy directamente a las otras Sí, mejor Porque ya ha abierto paracaídas Ay, madre Aquí Aquí Aquí, aquí Aquí, aquí Aquí, aquí Aquí, aquí Aquí, aquí Bueno, está el tonto este Ángel Que me dejes Que vamos a hacer durar la partida Que no Que voy a coger armas Ya verás Ya Maté a uno, wey ¿Qué dices? No ha dado uno ¿Qué onda? Bien por ti, Ángel Con la SCAR y eso ¿Tienes una SCAR? Ah, morada Que no había armas, dice Me está apetado Aunque te iba a ir otro randando Su amigo ¿Dónde estás? En la casa Deja tomar por culo Pues Ven Te falta el amigo Y va a vengarse Mataste a mi padre Está aquí dentro Me está buscando Se está armando De valor Madre mía Que miedo estoy pasando Voy a aguarrear Me voy a quedar aquí Hasta que Como tienes tan poca vida ¿Has matado a uno? Ah, te estoy viendo luchar Como un poseso Vas a morir No puede ser que hayas usado un arbusto No me lo creo Está ¿Y qué hago yo ahora? Seguir jugando Te has matado No No, tengo toda la vida He matado a uno ¿Qué dices? Me ha salido de la partida Ah ¿Te has salido? Sí Pues intenta mirarme O algo Que no se puede Que lo mismo Gano esta partida Que tengo un feeling Que voy a ganar Bueno, pues Júgate tú otra Que tengo un feeling Que voy a ganar Está esto ya, ¿no? Vale Igual No te dejan trasverme No Pues empieza Júgate una Júgate una rápida Dale a un jugador Y luego ya me Cuando salga yo Te espero No tengas a la gente De los vídeos Nunca sin hacer nada Ah, pues ya Vamos a esperar Que no esperes Que puede Que no espero Que me voy a poner a jugar Bastante me ha costado A mí conseguir Conseguir mis suscriptores No me los espantes Ah ya, coño Lo voy a estar intentándolo Mira, si gano Si gano quiero Si gano quiero Todas las cervezas Esta noche Ya La llevas ¿Dónde está mi Solidario, dice. Porque te tienes ese ahí del grupo en el que estamos tú y yo. ¿Jugamos un 50 contra 50? Eso es una mierda con el Catedral, pero vale. Bueno, alguna partida podremos ganar. De hecho, no sé si creo que ese modo no lo quitaron. En teoría no lo quitaron porque nadie juega. La gente está jugando. En teoría lo quitaron porque es como para fuzzies, en plan... Si eres un mierda, juegas ese modo. Porque así más o menos... ¡Que te dejes matar ya! Que no. Que soy tú eres niggi, que voy al top 33. Que esto está ya ganado. ¿El top 33 cómo lo sabes? Porque lo pone arriba. Pone cuánta gente queda. Menú principal, código de conducta, abandonar el grupo, seleccionado de juego, atención al cliente... Bueno, pues... He echado a Ángel del grupo. Que sigo oyendo, ¿sabes? Ya, ya, ya. No pasa nada. No pasa nada, José. Sé que lo has hecho sin querer. Sí, te he oído yendo. Porque te he oído en el fondo. Pues yo no fue el que se acercó a hablar contigo. Es verdad. Lo que te digo, Rana. Y todas las veces que te preguntaba por... ¿Cómo vamos a hacer lo de Sao? ¿Cómo vamos a hacer lo de Sao? Ahí va, un arma de oro. ¡Vale! Madre mía, qué bonita. Tío, todo el mundo juega con el fiega. A la menos yo. No justo. ¡Uy! Un tiro. ¡Ay, qué tiros! Me voy a esconder como un guarro, ¿eh? No pienso salir ahí. No, amigo. Eso no va a pasar. Que seguramente sean dos. Yo voy a esperar pacientemente al final del juego. ¿A que se maten entre todos? Vamos. ¡Ah! Vale, vas a hacer mi estrategia. La del pussy. No se llama pussy. Se llama espera. Se llama la táctica del... ¿Es una estrategia como todas? Es la táctica de la corneja. ¿La táctica de la corneja? La táctica de la corneja. ¿Y eso qué se debe? Pues que se llama así. Yo qué sé. Pues si yo digo que se llama así, se llama así. No te he dejado una mierda, ¿verdad, hijo de puta? ¡Qué joder! Madre mía, están... Hay como una squad de mucha gente haciéndose mucho daño. Justo donde estoy. Es que estoy en pisos picados. Es que yo también soy muy listo. O sea, es que molaría un huevo que le metiera un tiro desde aquí con la pistola o con el silenciador. Pero no lo veo. Ah, que estás en una squad de cuatro. Ni siquiera has tenido la decencia de jugar tú solo. No se puede, ya lo he intentado. Ya, y tampoco se podía compartir pantalla en Discord, ¿eh? ¿Te quieres callar la boca? No se puede compartir. Es que yo lo he hecho muchas veces. Pero le estás dando al botón del centro. Ah, sí que se puede. Ha sido así, en verdad. ¿Qué te ha hecho? A ver si he matado. ¿Es que todavía queda tanta gente aquí? Quiero escucharme un cofre. Los cofres cantan. Los cofres cantan. Las nubes se levantan. Que sí, que no. Y que hay un chaparrón. Y que rompan los cristales de la estación. Y los míos no. Porque son de cartón. Aunque eso está mal dicho. Porque quien tenga cristales de cartón es bastante indeciso. Sobre todo por el simple hecho de que el hecho de que se llame cristal y sea de cartón equivale a que no es cristal. Y el agua destruye la pared celulósica del cartón. Lo cual lo hace vulnerable y destructible. Y se va con solo el viento. Lo cual hace pensar que el arquitecto que construyó esa estación no es muy listo. ¡Qué hueva! ¡Qué hueva! La virgenera. Te voy a echar de mi directo, eh. ¡Hijo, pero no! Que te cambio la clave de Twitch y se acabó, ¿sabes? Que tú no sabes encontrarla. ¡Oy! 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 ¡De tormento! No te quitan tanta vida, en realidad. Nadie es que estoy bastante lejos del punto. Vaya, me llaman a cenar. Nada, me esperan a terminar la partida. Va a terminar rápido Yo creo que llego Pero voy a llegar justísimo Tú en tu partida Sí, ves Jugar El problema es que tú no comentas tu partida Estoy saltando Estoy yendo para caídas Pero yo estoy diciendo cosas Tú no dices nada Es la cosa de por qué no te gusta grabar solo Porque no hablas Claro, porque yo soy muy para mí mismo Soy una persona callada Delicada 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 Delicada, dice Delicada, dice Delicada Si es más vasto que un bocadillo de escombros ¿Qué dices? Uy, casi me muero Por suerte tenía trece vendas Hay nueve personas Hay nueve gentes aquí, ¿eh? Esas nueve gentes se van a matar entre ellas Y luego voy a llegar yo Con mi Skarn Skarn Y te voy a matar De momento me esconderé en el seto Aunque debería Madre mía, estoy lejísimo Bueno, ya me he matado Sí, estaba viendo el directo Iba a decir Voto por cualquiera que no seas tú Ay, me mató Pero le he hecho una sorpresa Bueno, pues ya me ha dado ¿Cómo lo deja de vida? Ah, completa Vamos a echarle la última 50 contra el 50, va No, no, no Yo me voy a cenar O sea, cerro La última Sí, sí No, juegatela tú A mí que me cuentas No, no, no Yo solo no creo Que me voy Venga Si vas a despider el directo Despídelo ya Recordad Niños y niñas Y todo el mundo No compréis drogas Hacedos las estrellas del porno Y llegarán solas No Adiós Ah, F9, ¿no? Hay un voto No, eso se va a funcionar Con el otro Twitch Que abajo En Going Live Pues le das y se quita Ok Vamos a ver si me aclaro Adiós Ok Adiós, señores